Es un buen amigo, siempre muy positivo Y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino me llenará What's up guys? What's up guys? Yo los bendiga como han estado Me da mucho gusto saludarlos Pues miren, ahorita voy a hacer varias cosas Voy a llevar un paquete aquí al correo Está como algunas 4 o 5 cuadras Y pues quiero caminar un poco Porque como ustedes saben estamos en resguardo domiciliar Pero nos permiten caminar, hacer un poco de ejercicio, ir a correr Nada más teniendo una distancia entre las otras personas Así que pues no estamos en la cárcel No quieren que nos sintamos que estamos presos Así que ahorita voy a mandar un paquete Como ustedes ven A un amigo Y saben de que no les quiero decir el nombre Porque este es una sorpresa que le voy a dar Y no este Casi no veo mis videos Algunas veces no veo mis videos Porque este está trabajando Llega tarde Así que este Y quiero darle una sorpresa No se la va a esperar Y pues Me gustaría saber que Adivinen que es Es un paquete pequeño Como que podría ser Así que este Por favor los invito A que le pongan un like Verdad Aquí a mis videos Por favor He visto que A veces tengo muy buenas vistas Pero casi no le ponen like Y le ponen más comentarios Que like Y a veces menos comentarios Pero los likes Se hacen como muy bajos No llegan No llegan No llegan a mil Fíjense nada más que Que cosas La verdad es de que Hay videos que tengo Con Roberto Digo con Roberto Porque con Roberto Me ven mucho más Ustedes saben Los seguidores de Roberto Pues tienen aprecio conmigo Como a Roberto Lo quieren mucho Pues Dicen bueno Es el papá de De Haspanish Y me ponen Este Bueno mejor dicho Ven mis videos Pero me gustaría Este Empezar a ver más like Como que Aprueban mi trabajo Como que aprueban mis videos Se los voy a agradecer mucho Así que este Y un comentario Que les parece Así que miren Aquí Aquí yo vivo Aquí Ustedes saben Yo les grabo Hasta las placas De mi carro No Yo no ando Escondiendo Este Nada Bueno Pues no soy famoso Que escondo La 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 gente No me está buscando Para que le Tomarse fotos Si hay algunas personas Que me reconocen En la calle Y si Papá brócoli Este Me puedo tomar una foto Con ustedes Si pero son algunas Miren este Pobre de mi hijo Roberto digo pobre Porque Porque Roberto A veces cuando ha ido Allá Allá Mi pueblo Allá En Jiquilpan Y quiere ir a comer No lo dejan Comer Este Ahí tiene mucha gente Tomándole Tomándose fotos Parece como si va Michael Jackson En verdad Muchísima gente Este Bueno exagero verdad Tampoco Michael Jackson Pero Bueno un ejemplo La cosa es de que Pues la fama Este También se paga Así que Son gajes del oficio Pero Yo no Yo no pago nada de eso Porque Pues A mi me quieren por Porque quieren mucho a Roberto Y a veces ven mis videos por el Así que Bueno Pues ahorita Voy para Para correo Luego voy a ir a comprar Algunas cosas aquí Al mercado Y me puse Me puse mi máscara Porque dice Mi esposa Cuídate Tú no sabes Este Quien está cerca de ti Ya saben Las mujeres Este Siempre andan cuidando a la familia Verdad Y pues bueno Así que Pues vamos adelante Vamos a ver Que Que más Grado por ahí O que comentario Que cosas Quieren que les voy a platicar Así que Vamos adelante Vámonos Pues miren Ya llegué aquí Al correo Pero Están en el break Agarraron un tiempo Para el lunch Ya saben Nada más una hora Así que Pues aquí Me estoy esperando Faltan 15 minutos Ya para que Regrese El que atiende aquí Ya me quité ahorita Mi tapabocas También mi gente De quien me estoy cuidando Pero bueno Más no trato De andar agarrando Las cosas Andar agarrando Superficies Porque Pues pueden estar Este Con Bueno Alguien me pudo haber agarrado Y estaba infectado No hay que cuidarse De verdad Así que ya les digo Y pues bueno Vuelvo a esperarnos Unos minutos Para poderles Dejar el paquete Y irme a A mis siguientes actividades Aquí yo voy A comprar algunas verduras Estos saben que Nada más nos dejan salir Para ir a la farmacia Comprar verduras Cosas necesarias Algo de la comida También Así que Este Espero que estén cuidando Yo me puse Mi tapabocas Ahí tengo el tapabocas De De Hatspanish Que hizo Eso Eso fue Desde el año pasado Así que Pero no sabía nada De esto Que iba a pasar Así que Este Pues ahorita voy para Es que esto Como que no me deja Voy a ir mucho a respirar Voy a comprar La comida Ya fui al correo Así que Pues nada más Quería saludarlos Así que Por favor Cuídense Que yo los bendiga Y que nadie se enferme En su casa Mire ya regreso De las compras Voy a hacer Así que Así que Compré Algunas cosas Y pues ya Ya regreso A la casita Otra vez A estar ahí Pues me imagino Que ya Ahí ya no va a salir Hasta Hasta otro día A menos De que Se me haya olvidado Algo Y tenga que Este Salir a comprar Porque resulta Que Ayer Y hoy Descanso Y ya Mañana Trabajar Y la cosa Es de que Pues me están Dando seis Horas De trabajo Y bendito sea Dios Que tengo Trabajo Hay mucha Gente Que no tiene Trabajo Hay mucha Gente Que Perdió su Trabajo Y les voy a decir Otra Ya todos Saben Que La ayuda Federal Van a mandar Cheques A la gente Que Ha ganado Menos de Setenta y dos mil Dólares Al año Van a Mandar Ayuda Federal Lo malo Es de que No es para Todos Los que No tengan Seguro Bueno Aunque Hagan Ganado Doscientos mil Digo Treinta mil No les van A dar Nada A nuestra Gente A la raza Que no Tiene Documentos Desgraciadamente La están Haciendo A un lado Y eso Yo no estoy De acuerdo Porque Todos Contribuimos A este País Se le Está cobrando Impuestos De sus Cheques Se le Está Rebajando Ayuda Se le Está Rebajando Para el Seguro Social Aunque Ni Seguro Social Tienen Se le Está Rebajando Para La gente Cuando se Enferma Muchos Muchos Dinero Que se Le Está Bajando De su Cheque Y Pues Si Le Regresan Algo Al Año Pero No Es Lo Mismo Que Si Le Dieran Todo El Cheque Hicieran Un Alcancilla Le Seguro Aseguro Que Tendrían Mucho Más Y Pues Esa Gente Que Está Contribuyendo Pero Si No Tiene Documentos No Tiene Seguro Social Bueno No Le Van A Regresar Nada Espero Que Reconsideren Y Que Ayuden En Algo A La Gente Que Está Contribuyendo A La Gente Que Está Haciendo Sus Impuestos Y Que Pues Reconsideren Eso Y Que Les Manden Un Chequecito Tan Siquiera Porque Van A Ayudar A Las Empresas A Los Negocios Porque Están Prendiendo Mucho Dinero Así Que Pues Bueno Ese Es Mi Punto De Vista No Se El De Ustedes Pero Yo Pienso Así Pues Las Cosas Se Pusieron Color Color Hormiga Como dirían Por ahí Este Miren Si ustedes No tienen Ahorros No tienen Su guardadito Pues Mi consejo Es que Busquen A Dios En este Tiempo Porque El único El único Que nos puede Ayudar Es Dios El único Que puede Sufrir Nuestras Necesidades Es Dios Miren Les voy a contar Una anécdota Este Esto pasó Recién Casado Con Mi segunda Esposa Ustedes Saben He tenido Altas y Bajas En la Vida Mi primera Esposa Era alta Esta es Bajita Y pues Con esta Esta mujer Que tengo La verdad Es de que Me aumentó La familia Me casé Nuevamente Y Las ventas Bajaron Y La verdad Es de que Este No salía Ni para Comer Con eso Les digo Todo Y Lo poco Que salía Cuando lo comíamos Resultaba Que me cobraban 500 pesos De renta Donde yo vivía En México Les estoy hablando De hace 20 años Y resulta Que Me fui a orar Faltaba Me faltaban Como unos 200 200 pesos 250 No recuerdo Pero si me faltaba Casi la mitad De lo que pagaba De renta Y tenía que Ya pagarla Me fui a orar Y estaba yo Clamando a Dios Señor Bendíceme Y yo no sé Cómo lo voy a hacer Y ayúdame Por favor En eso Tocó Este El pastor De la iglesia Y Pues tenía hasta Los lágrimas En los ojos Verdad Orando Y llorándole al Señor Porque miren Hay que llorarle a Dios No a la gente La gente Este No te va a sacar El que te va a ayudar Es Dios Va a usar la gente Pero Dios Es el que pone el corazón Para ayudar Resulta que Le cambió el pastor Y me dijo Le dije Si pastor Este Que milagro Dijo Oh mira Yo sentí de Dios Venirte a traerse este dinero Dios me puso en el corazón Dártelo Era el dinero Que yo necesitaba Para la renta Así que Si tú necesitas de Dios Clámale Órale Llórale a Dios Él te escucha Él sabe tu necesidad Así que Búscalo Cree Con todas tus fuerzas Que Él te está oyendo Y te va a bendecir Así que tú Búscalo En tu cuarto En lo oculto Y Él te va a bendecir En público Así que pues Eso es todo por hoy Espero Que te haya gustado el video Me imagino que ya muchos Ya le pusieron like Muchas gracias Y si no solo has puesto Pónselo Un comentario Por favor Que te pareció el video Y si lo viste completo Bueno pues Que Dios te bendiga Te quiero mucho Y hasta la próxima Lo único que merece decirte What's up guys Vaya hasta la próxima Bye Bye